Faja deportiva. La faja deportiva ofrece diferentes beneficios, como ayudar a aplanar el abdomen, definir curvas, corregir la postura y acelerar el metabolismo. Fabricada de un material con tecnología que ayuda a sudar más, es el complemento perfecto a las rutinas de ejercicio, además de ser muy cómoda. Disponible en talla universal, con altura de 23 centímetros. Para colocar la faja, sostenga los extremos en cada mano y centre la faja en la espalda. Envuélvala firmemente alrededor de la cintura y ajuste con el velcro al frente.